En este vídeo vamos a hablar de dinero, porque de alguna forma creo que es importante para ti saber cuánto se gasta realmente en un mes aquí viviendo en los Estados Unidos. Somos mi esposo y yo, una pareja de cubanos, y vamos a decirte la completa realidad de lo que tú vas a necesitar si vas a venir a vivir acá a USA, lo básico. Solamente en renta, nosotros gastamos $1,375. Es una renta barata, aunque para ti puede sonar súper cara, pero así están las cosas. $25 de agua y alcantarillado, o sea, agua que llega, agua que se va. $120 en lo que es electricidad. Nosotros tenemos una renta barata, y sí, puede sonar muy cara para ti, pero no, es una renta barata. Ahora mismo las rentas están súper altas, y conseguir una renta por ese precio que tenemos, porque además... Uy, cogí un bonito. Es un apartamento uno por uno, un cuarto con un baño, y realmente nosotros estamos súper felices con ella. Es en un, por decir, condominio, aunque no es como tal un condominio, pero sí es como un bloque de apartamentos. Disculpen estas hojitas, es que es para yo guiarme, porque yo hice este guión con Alain. Entonces, es muy importante que no me pierda para darle buena información. Por ejemplo, donde vivimos no hay las grandes vistas, de hecho, cuando llegamos a vivir ahí, hasta yo me preocupé y le dije a Alain, ay, amor, esto se ve un poco raro, esto tiene mal ambiente. Al final no, al final es un lugar tranquilo, donde van personas como nosotros, que simplemente quieren ahorrar dinero, o que no tienen tanto ingreso como pagar una renta de $2.000, $3.000 dólares. Pero sí que al principio, como eres recién llegado a este país y no conoces cuáles son las mejores áreas, o tal vez dónde vas a irte mejor, pues sí que te da un poco de susto, pero nada, al final todo se acomoda, y hasta ahora nos ha ido bien ahí y no hemos tenido ningún problema. Todo está bien. Puedes encontrar muchísima variedad de cosas aquí, casas grandes por $3.000, $2.500 dólares, sin incluir electricidad ni agua. También puedes encontrarte efficiencies, que ya es muy difícil encontrar un efficiency en $1.000, $1.100, $1.200, porque actualmente los efficiencies han subido tanto que están en $1.400, $1.500. Nosotros vivimos antes en una efficiency, que nos costaba $1.400 dólares y venía incluido agua y electricidad, pero nada que ver con el tamaño que tenemos ahora, ahora tenemos una casa un poquito más grande, donde tenemos un poco más de espacio y donde tenemos ventanas, que para mí es muy importante las ventanas. Díganme algo de este outfit que me tiré hoy. Hoy sí me volví una mujer libre. Me puse mis mallas de rayas que me encantan, un pantalón y una camiseta, pero como sabía que iba a coger tanto sol, le robé esta camisa Alain, y me hice este nudo aquí para disimular, porque está demasiado larga, pero lo importante es no quemarnos por el sol. Ahora vamos al tema de los alimentos. Alain me dijo, porque yo discrepé con él en este punto, pero él me dijo que era de $800 a $900 dólares. Nosotros casi siempre compramos en Walmart, yo ya se lo he dicho en otros videos, Alain a veces compra en Presidente, a veces pasamos y necesitamos algo y entramos a un bodegón, o Publix casi siempre es nuestra última opción, porque Publix para nadie es un secreto, que es uno de los mercados más caros, pero sí que cuando, por ejemplo, vamos a invitar a alguien a comer a la casa y le queremos dar un poco más de calidad a la comida, vamos a Publix. Nosotros invitamos al Big Boss hace poco a comer, yo quería cocinarles un Pad Thai, porque ustedes saben que lo mío es la comida internacional. Por cierto, me quedó salado, porque así es la vida. Y fui a Publix y compramos ahí las cosas que íbamos a comprar, compramos también carne ahí, que es un poco más cara, pero sí que tiene un poco más de calidad y cuando tienes visitas, pues no viene mal una vez al año. Esta parte de la comida es muy cambiante, porque a veces comemos más, a veces comemos menos, a veces tenemos un mes donde, por ejemplo, no almuerzo tanto en la casa y lo que hago es comerme un sándwich, cambia mucho, pero oscila entre esos, 800 a 900 dólares solamente con las cosas que tenemos en la casa. Aquí también entra en estos 800, 900 dólares lo que podemos gastar en aseo, champú, porque es verdad que uno no compra eso todos los meses. Tú todos los meses no vas y compras champú, ni perfume, no. Eso se compra de Pascua a San Juan hasta que se te vuelva a acabar. Oscila en eso, de 800 a 900 dólares. Ahí no está incluido si uno, por ejemplo, se da un gusto de salir a comer. Nosotros normalmente los fines de semana, aunque sea el domingo en la noche, vamos a comer porque aquí uno se la pasa trabajando y hay que despejarme. Van a entender los que viven aquí y los que van a venir lo van a entender con el tiempo. Es muy necesario salir, tomarte algo, comerte algo por ahí, cambiar la vista, porque uno vive mucho metido en lo del trabajo, en la casa, en el carro, entonces esas saliditas hacen falta. Para esas salidas normalmente nosotros gastamos cada vez que vamos mínimo 50 dólares, 60, es lo mínimo que gastamos, porque mentira, te tomas una margarita, te comes un plato, que si un entrante siempre es más de 50 dólares. Y eso por supuesto no está incluido. Ponte tú que en salidas gastemos 300 dólares al mes, que yo creo que sí, porque si te tomas un Starbucks por ahí, porque si saliste con él y no habías cocinado y compraron una pizza por acá y todo va sumando. Ustedes dicen 300 dólares, wow, qué cantidad, pero créeme, cuando vas a un restaurante gastas 100 dólares en una bobería. Entonces vamos a poner, porque son cuatro fines de semana al mes y nosotros casi siempre intentamos salir los fines de semana, aunque sea el domingo en la noche, el sábado para el almuerzo, siempre, siempre intentamos, hace falta, el cuerpo lo pide. Entonces vamos a poner que son 300 dólares al mes para eso. Ok, aquí en este país tú vas a tener biles fijos mensuales que van más allá de tu renta y de tu alimentación. Empezando, el seguro del carro. Nosotros de seguro de carro pagamos 200 dólares, ¿por qué? Nosotros tenemos dos Nissan, los dos están en la misma póliza. Es un seguro de esos que se llama PAP, una cosa así, y realmente es un seguro que no nos cubre prácticamente nada, pero lo tenemos porque es lo más barato que hay y realmente no nos podemos permitir otro seguro de carro. Si tú sacas un carro de un dealer, tú tienes que poner un full cover a tu carro. Es diferente, nosotros en este caso no tuvimos que hacerlo porque está el Big Boss, que como siempre les digo, es el ángel de la guardada de nosotros. Y él nos prestó el dinero para los dos carros. El de Alain está pagado completamente, lo pagamos entre los dos. Ya hace un buen tiempo y el mío, todos los meses damos 500 dólares. Ya no vengo debiendo tanto, casi estoy terminando. Entonces siempre, todos los meses, intentamos darle al Big Boss 500 dólares. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser bien responsable con tus deudas. La persona que te prestó el dinero no tiene responsabilidad contigo de prestarte nada, lo está haciendo por voluntad propia. Entonces no le quedes mal, págale mensualmente. Y si hay un mes que tú no puedes pagarle, tú le dices, mira, hoy este mes estoy apretada, no voy a poderte dar nada. Y por supuestísimo que lo va a entender, pero siempre déjale saber, págale. Porque así es como tú vas a quedar bien para si después en otra oportunidad, para si después en otra cosa tú necesitas, ellos te van a ayudar. Entonces no te crees una mala fama, de mala paga, por gusto. A mí me gusta siempre pagar mensualmente, le doy al Big Boss siempre los 500 dólares. Ahí vayan sumando que tengo 500 dólares de deuda mensual que tengo que pagar. Para seguir en esto del carro, en gasolina, nosotros pagamos al mes, yo diría, esto dice Align, 150 dólares. Tengo notado aquí, 150 dólares. Nosotros tenemos carros muy económicos. Los Nissan de nosotros prácticamente no consumen nada. Tú llenas el tanque y te da para 400 millas. Son mucha gente que nos critican. Claro, los Nissan, por supuesto que es un carro que dicen que se le joda la transmisión, que tiene muchos problemas. Pero nosotros, que estamos recién llegados, buscamos economía, a nosotros nos ha ido bien con el Nissan de nosotros. Por supuesto que es un carro de uso, un carro que compramos de uso, que tiene 10.000 tarequeos que hay que hacerle. Yo, por ejemplo, a mi Nissan ya tengo que hacerle cosas. Tengo que cambiarle las gomas, tengo que arreglarle los parabrisas, tengo que hacerle muchas cosas, pero son cosas que pueden esperar. Y voy a primero terminar la deuda del Big Boss para después meterme en los herredos del Nissan. Así que vayan sumando, 150 dólares por los dos en gasolina, 200 dólares seguro de carro y 500 dólares de deuda de mi Nissan, que tengo que terminar de pagarle al Big Boss. Por los dos teléfonos y el servicio de internet en el teléfono, o sea, los datos móviles, son 190 dólares al mes. Eso es los dos teléfonos que sacamos a plazo. El mío viene siendo como 20 y pico de pesos, el de Alain viene siendo como no llega a 10 dólares, pero el servicio sí es un poquitico más caro. El servicio es lo que rellena todo el otro monto que queda. Y pues nada, nosotros tenemos internet ilimitada en el teléfono todo el mes y eso es lo que pagamos, 190 dólares. La internet de la casa, nosotros gastamos mensualmente 60 dólares. Todos estos pagos se descuentan automáticamente. Todavía no hemos terminado con todos los bills, pero decirles que todos estos pagos se descuentan automáticamente porque tú das tu tarjeta de crédito y todo eso se va descontando mensualmente. Si de casualidad tu tarjeta de crédito estuviera bajo cero nadando en las oscuras aguas de la bahía, ellos te mandan un correo y si hay consecuencias, te pueden aplicar dobles pagos, te pueden multar, muchas cosas. Tenemos suscripciones mensuales que eso todo el mundo lo tiene en este país porque todo el mundo se paga Netflix, Amazon Prime, todas esas cosas. Nosotros no tenemos tantas, nosotros solamente tenemos Netflix, Amazon Prime y YouTube Premium. Tenemos 50 dólares en total. Yo considero que nosotros llevamos un estilo de vida normal. No me siento carente de nada, pero al mismo tiempo me gustaría, por supuesto, tener más cosas, disfrutar de más cosas que hay en este país. ¿Qué pasa? Al principio no se puede. Al principio tienes que entender que tú tienes que ahorrar, que tú tienes que llevar un estilo de vida más modesto, más tranquilo, porque lo tuyo es ahorrar y estar bien. Tienes que guardar también mensualmente dinero para si surge alguna cosa imprevista. Se te poncha una goma del carro, invitas a alguien a comer a tu casa, como fue en el caso ese que les conté. No sé, necesitas ir al médico primario. Pero aquí todo cuesta y tú tienes que tener un dinerito para el lado de allá para poder responder por ti en caso de que tú lo necesites. Ahora mismo no sé cuánto recomendarte. Yo diría que guardes mensualmente, no sé, lo que tengas dentro de tus posibilidades, porque al final es un monto que se va acumulando y después se va a convertir en un ahorrito. Pero sí siempre guardas algo y eso es un consejo que te doy, que no te quedes nunca pelado sin nada, porque aquí no se sabe. Y es bueno siempre tener algo bajo la manga. No, vamos, no te comas eso. Ustedes saben que nosotros tenemos a Nonito, que es nuestro bebé. Y el Nonito, nosotros creo que gastamos al mes, son en comida. Porque el Nonito come bolita, pero yo le cocino comida normal, comida al vida, pollito, arroyo y eso. Entonces yo diría que al mes serían 50 dólares en unito. Si tú no tienes perro, pues puedes quitar este gasto directamente. Ya para terminar, todo esto que yo les he dicho es muy relativo. Los gastos pueden cambiar de persona a persona. No va a ser lo mismo una persona que, por ejemplo, no tiene deuda, que no tiene un perrito, que tal vez tiene un ingreso mejor, tiene una renta más cara. No va a ser lo mismo nadie. Estos son los gastos de nosotros, pero si tú no has llegado a este país, te pueden servir como de referencia para que tengas una idea de hasta dónde puedes llegar. Nosotros, por supuesto, nos limitamos. Claro, todo el mundo se limita. Que quisiéramos ir a comer más veces, por supuesto, que quisiéramos ir a muchísimos lugares, por supuesto, pero uno vive en consecuencia a sus ingresos. Y siempre tienes que intentar dejar un ahorro. Espero que no se me haya quedado ningún aspecto. Si tú tienes algo más, por favor, coméntalo en los comentarios. Acuérdate que te quiero muchísimo, que espero que mis videos te estén sirviendo como de información para ti. Si algún día quieres venir a vivir a este país, si vives aquí, espero que igual te entretengas un poco conmigo aquí conversando. Y nada, recuerden que los sueños sí se hacen realidad. No paran de soñar. Nos vemos en las estrellas. ¡Chao!